¿Ya me estás enfocando? Sí. Posible próximo destino de Ismael Díaz. Me lo ratifican, me lo confirman, me lo mencionan desde Ecuador y me hablan ¡Ojo! Equipo de Arabia Saudita y equipo importante de la MLS. Está todo en estudio, podría salir en el próximo mercado. Es decir, en el mes de junio, julio, antes de la Copa América tendríamos en los papeles el próximo nuevo equipo de Ismael Díaz. Está marcando goles, está marcando diferencias con la selección. Ha tenido quizá en el último año una buena vitrina, importante, positiva. Pero Ismael le tiene el ojo puesto desde MLS y nuevamente desde el fútbol de Arabia Saudita. Punto y pelota mentira no es.